El olor de mi vida Me lo causó aquella chica Se fue a mi lado muy de repente Me la robó aliándolo a mí, estoy contente Como quisiera que no sea tan fuerte Así podría hacerle daño sin perder mi vida Pero el destino ha sido muy cruel conmigo Adiós traidora, de lejos te doy mi despido Me la robó el musculoso, el medio hermano que te odio Lo enfrentaría pero me da miedo, si perderíamos seguro muero Como quisiera que no sea tan fuerte Así podría hacerle daño sin perder mi vida Pero el destino ha sido muy cruel conmigo Adiós traidora, de lejos te doy mi despido Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Sé que no los tengo muy devueltos Que a menores están por los suelos Pero ni la corretú o tú me pongo Mamá, vine que te confundí Como quisiera que no sea tan fuerte Así podría hacerle daño sin perder mi vida Pero el destino ha sido muy cruel conmigo Adiós traidora, de lejos te doy mi despido Adiós, adiós